Bien, le va a pegar Hamilton Pérez, atención con esto, en un ratito el básculo amplia, le va a pegar Hamilton, atención, va a tomar carrera, sacó el centro, golpe de cabeza, gol, gol, Mauro Brasil, gol de Cerro Largo, gol de Cerro Largo, Mauro Brasil, vino al centro, al corazón del área, entró con los ojos bien abiertos, metió el frentazo abajo, contra el caño izquierdo, y a los ocho con cuarenta, abre la cuenta en Arachana, con pelota quieta, emoción en movimiento, Cerro Largo 1, River 0, por la azotea, Mauro Brasil. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Arranca en una gran jugada y otro min por el sector derecho, lo decíamos, la definición, buena respuesta, dichazo, mandando la pelota al tiro de esquina, un tiro de esquina muy bien ejecutado allí, cercano al área menor, donde me parece que dichazo podía haber salido un poco más, donde se perdió la referencia de marca de Mauro Brasil, y apareció el Arachan por arriba, vestido de negro, marcando el uno a cero, ocho minutos, y ocho del primer tiempo, gana el visitante uno a cero. Las treinta. Como dos, sacó el centro, la de Yorio, lo tocó para arriba, está a gol. Golazo. Golazo. Golazo de Cerro Largo. Golazo de Cerro Largo. El manual del contragolpe. Lo fueron a marcar a Castro, robo Hamilton Pereira. Arrancó como ocho, sacó el centro. Al corazón de largas, salvo y chazo. Y antes apareció Lucas de Yorio, para puntearla contra el caño derecho. Y a los quince minutos, Cerro Largo encuentra el segundo. Encuentra la claridad en la tarde gris del Prado. Lucas de Yorio. Cerro Largo 2. Riva 0. Fútbol Azor y Sombra, llegando a todo el país y el mundo. Aprovechó una contra rápida el equipo de Cerro Largo nuevamente, abriendo el juego por el sector derecho. Encontró la velocidad por ese sector. Bonifazi que había subido otra vez por segunda vez consecutiva. No pudo llegar a bajar, a cubrir su sector. Y ahí volvió a encontrar la posibilidad clara de un centro hacia el medio. Y en esta oportunidad, sí, Di Yorio, les decía, para mí, de interesante campeonato hasta el momento. El número 10 argentino se la picó por encima, dichazo. Y puso el 2 a 0 en los 20 minutos o 15 primeros minutos de este segundo tiempo. La 30. Rápido. 19 minutos, Boni del centro. Le va a pegar Hamilton Pereira. Va a tomar carrera, atención, vino el envío. Golpe de cabeza, gol. Gol. Casetano. Gol. De Cerro Largo. Otra vez de pelota quieta. Vino el centro al segundo palo. Metió el golpe de cabeza contra el caño derecho. Masacre aérea en el pavo. De arriba, pelota quieta. Emociona el movimiento. Caletano. Que metió un frentazo bárbaro. Que cortó la tarde. Que se metió, pegaba contra el vertical derecho. Y a los 20 minutos, le baja la persiana a Caletano. Cerro Largo 3. River 0. Fútbol a la Cerexambra llegando a todo el país y el mundo. Y qué importante que ha sido el juego aéreo de Cerro Largo. Qué bien que ha distribuido el juego aéreo de Cerro Largo. De a poco empezaron a aparecer los zagueros. También a lastimar en el área rival. Primero fue Brasil. Y ahora a los 19 minutos del segundo tiempo para empezar a cerrar la persiana del partido. Apareció Cayetano por segundo. Fin de semana consecutivo. Consecutivo marcando con el equipo de Cerro Largo por arriba el 18. Nada de Ángeles. Un diablo endemoniado en el área rival. Para que va para Oneto. La batida por arriba. ¡Gol! ¡Poker! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo, Oneto! ¡Gol de Cerro Largo, Oneto! ¡Poker! ¡Poker, poker, poker a la llana! La perdió River en la salida. En ese método de querer salir jugando en todas. Lo presionó. La perdieron. Le quedó a Oneto. Fue al cara a cara con hichazo. Y la puso arriba contra el vertical izquierdo. A los 40 minutos. ¡El poker a la llana! ¡Leandro Oneto! ¡Cerro Largo 4! ¡Rivercero! ¡Fútbol a la Sonic Sombra llegando a todo el país y el mundo! Y cuando parecía que nada más podía suceder, cuando parecía que todo comenzaba a finalizar. Aquí en el parque Federico Marzaroldi apareció un nuevo error en zona defensiva. Y otra vez volvió a aprovechar el equipo Arachán que ha estado dulce al momento de definir. Oneto en esta oportunidad encontrando un regalito en zona defensiva. Siéndose directamente contra el arco de hichazo, picándole el balón para definir al segundo palo. Pone el 4 a 0 y obviamente ya en un partido liquidado lo liquida aún más. Gana Larachán con 7 goles en los últimos dos partidos.